Y bien, ya estamos en el espacio de entrevistas en esta mañana. Nos acompaña Wimper Almira, es gerente de posventa de Comercial Hidrobo. Y hay un tema, mucha gente lo considera muy importante, pero que resulta fundamental. Claro, hay una justificación supuestamente por el tema económico, pero esa justificación después termina afectando precisamente eso a su economía. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y es el tema de la adquisición de repuestos originales. Uno muchas veces cuando tiene un vehículo y se daña, busca la opción menos cara, entre comillas. Pero uno se da cuenta que muchas veces esa opción inicial, que aparentemente no es tan costosa, luego termina generando un costo mayor que haber invertido un poco más. ¿Cuál es el valor, cuáles son los efectos y la importancia en el tema económico y sobre todo de conservación del vehículo para la adquisición de repuestos? Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los repuestos originales tienen un tema básico que es el respaldo y la garantía que da la marca del vehículo. Cada marca tiene sus repuestos originales y están diseñados para funcionar adecuadamente en el vehículo para el que están hechos. Una cosa básica es que el diseño y la ingeniería se realizaron por el fabricante, de manera que el reemplazo de la pieza mantiene la vida útil y mantiene las características del vehículo. Eventualmente, un repuesto no original puede tener la misma forma, similares dimensiones, pero no tiene las especificaciones que el fabricante exige para que el vehículo funcione de manera adecuada. Eso a la larga puede causar daños en otros elementos del vehículo y complicar la economía que trataron de solventar quien compró un repuesto no original. ¿Qué es lo importante de la garantía? Mucha gente no sabe el valor o la importancia de una garantía y luego cuando ya adquiere un producto que no es original, termina generando este problema. ¿Ustedes cómo aplican la garantía? Es decir, ¿cómo una persona que compró un repuesto original puede beneficiarse de esto, de la garantía? Bueno, la garantía es específica por cada marca. Cada fabricante tiene un determinado periodo de garantía para los repuestos y para su vehículo, por supuesto. En el caso de las marcas que Comercial Hidrobo distribuye, el vehículo, si entra a sus talleres y reemplaza con repuestos originales, tiene una garantía que le permite que en caso de que ese elemento presente daños, sea sustituido sin ningún costo ni de mano de obra ni de repuestos. A veces la gente piensa sólo en el costo del elemento, cuánto me costaría reemplazar, pero no se da cuenta que el daño de ese elemento puede producir daños mayores, principalmente en el motor, y que eso no está cubierto cuando el repuesto que utiliza es un repuesto no original. En el caso del repuesto original, si ese elemento ocurre muy pocas veces, pero en caso de que ocurriera, presenta daños o presenta daños otras partes del vehículo debido al reemplazo de ese repuesto, serán reemplazadas todas las partes afectadas sin ningún costo para el propietario del vehículo. Eso es muy importante. Claro, ahí depende también el tema de tener la factura para poder realizar ese reclamo. ¿Es necesario? Sí, es necesario, pero ventajosamente las empresas automotrices manejan sistemas informáticos adecuados que permiten hacer la trazabilidad. Si se conoce del nombre del cliente, el número de cédula, simplemente se puede verificar el repuesto que compró y en qué fecha. ¿Cuáles son los repuestos? Claro, hay daños que ya se dan producto del uso, pero ¿cuáles son los repuestos que más frecuentemente se requieren dentro del mercado en el tema de cuando uno tiene un vehículo y que debería aplicar esta consideración que ustedes están realizando precisamente de garantizar que esos repuestos sean originales? Bueno, los repuestos que más rotación tienen, que más usan los clientes son los de mantenimiento básico, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, bujías. Ya pasando un poquito a lo que es desgaste, pastillas de frenos, por ejemplo, plumas limpia vidrios. En el tema del uso de los repuestos originales, el filtro de aceite es un ejemplo muy interesante. Un filtro de aceite tiene un valor, dependiendo del modelo, entre cuatro, cinco, diez dólares, quince dólares. Sin embargo, el daño, si es que el filtro de aceite no trabaja adecuadamente, puede costar dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, porque es un elemento básico en el sistema de lubricación del vehículo. Entonces, puede ser que tú ahorras cinco, diez dólares en el filtro, pero el riesgo que estás tomando al hacer eso puede tener un costo muchísimo mayor que no tiene relación con el costo del filtro. En lo que se refiere a Comercial Hidrobo, manejan múltiples marcas. ¿Ustedes garantizan que todas tienen o cuentan con el respaldo de repuestos que requieren para quienes adquieren esos vehículos? Por supuesto. Comercial Hidrobo tiene en su representación las marcas Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Toyota. Y todas tienen su taller y todas tienen el respaldo de los repuestos originales y de técnicos capacitados que están en sus talleres para reemplazar los repuestos o hacer las reparaciones que el vehículo necesita. Oye, ya lo saben. Entonces, cuando uno tiene un vehículo, la responsabilidad de esa inversión. Claro, un vehículo es una inversión. El uso nos permite varias situaciones, desde familiar, desde laboral, pero es una inversión bastante fuerte. Y usted, para garantizar que esa inversión no tenga complicaciones, pues debe tener la responsabilidad de adquirir los productos originales para eso, para garantizar que la vida útil de su automotor y el funcionamiento va a ser el adecuado y después no tener inconvenientes. Así que una recomendación muy importante. Quizás desde el comienzo parece que va a ahorrar, pero a la larga o a la corta en muchas ocasiones, termina gastando mucho más de lo que inicialmente usted pensaba ahorrar con esa inversión. Así que hay que tener consideración con respecto a este tema, como bien hoy nos ha comentado Wimper Almeida. Agradecemos a Wimper por su presencia esta mañana. Nos vamos a una pausa. Amigos televidentes, seguimos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.